Yeah, hola amigotes cuones, bienvenidos al canal, soy Barolete Chicos, os traigo los primeros minutos del Revelation Online Si me lo estabais pidiendo, muchos me habéis pedido Por favor Barolete, cuando salga el Revelation por favor súbelo Pues ya está, tengo un Funder Pack Y con eso he conseguido acceso a la beta Y os voy a enseñar los primeros minutos del juego Ya que dicen que eso no va a cambiar nada de aquí al lanzamiento Os voy a enseñar un poquito la creación del personaje Y os voy a ir contando lo que tiene y va a tener el juego cuando lo lancen, ¿vale? Y por si me lo vais a preguntar después en comentarios Ya os digo, el juego es online, es multijugador Está en inglés y va a tener muchas cositas Y aunque imagino que los que ya estáis suscritos al canal Y conocéis como hago las cosas, ya lo sabéis Para los que están viendo este vídeo Y es el primer vídeo que ven mío Ya os aviso que en la descripción de este vídeo vais a tener El enlace a la página donde podéis conseguir el juego Así como os voy a poner también en la descripción Los requisitos mínimos para que sepáis si podéis jugarlo o no, ¿vale? Y dicho eso, vamos a crearnos un personaje Porque este es un Gun Slinger que me he creado Para probar un poquito el juego y poder hablaros Con conocimiento de causa, ¿vale? Bueno, nivel 5, tampoco he jugado mucho Pero justo para poder contaros cositas, ¿vale? Así que venga, os voy a enseñar las clases Que no están todas Cuando lo terminen de lanzar va a tener además La clase Asesino, ¿vale? Que bueno, como todos sabéis es el tipo de personaje Que yo suelo manejar Pero mientras tanto os enseño lo que hay Tenemos el Ocultista Es un personaje que ataca con magia a distancia Que cura, sirve de apoyo Y la verdad es que el diseño Y el concepto del personaje me mola mucho, tío Muy oscuro Ya sabéis todos que me gustan muchos personajes así como oscuros Tenebrosos, pero bueno Vamos a ver qué más hay por aquí El Vanguard Este personaje Se podría decir que va a ser el típico tanque, ¿vale? Es súper defensivo Vamos a ver qué más hay Un mago espadachín Interesante Aquí de hecho podemos ver un pequeño vídeo Donde nos muestran algunas de sus habilidades Y cómo se comporta el personaje, ¿vale? Un poco pequeño para mi gusto, pero bueno Aún así sirve para que nos hagamos una idea Es un personaje bastante espectacular que combina ataques mágicos Con espadas flotantes a su alrededor y demás ¿Qué más tenemos por aquí? El Gun Slinger El típico pistolero, tío Me mola mucho Un personaje ágil Que dispara con rifles Con doble pistola Lanzagranadas Un personaje muy chulo, tío De hecho es que el que he probado antes Y me gusta cómo se mueve También tenemos el Blademaster Un espadachín No hay mucho más que decir Y por último el Spirit Shaper Básicamente nos dice que utiliza distintos poderes De la naturaleza Para doblegar a sus enemigos Y curar a sus aliados No es mi estilo, ya lo sabéis Yo... Bueno, ya sabéis que a mí me suelen gustar Los personajes especialmente ágiles Y sobre todo DPS, ¿vale? Ya sea melee O si son a distancia que sean algo original Y el pistolero este Me ha llamado bastante la atención Al igual que esta Y como se puede andar cambiando el sexo Y el aspecto del personaje Yo creo que voy a tirar por aquí Con el Gun Slinger Y luego ya veremos Porque de hecho Os tengo que avisar Que este vídeo es el de primeros minutos Pero poco después de subir este vídeo Empezaré un directo en mi canal de Twitch Que dicho sea paso Tenéis un enlace en la descripción de este vídeo Para que podáis seguir directos al canal de Twitch Y podáis seguir viendo cómo es el juego Mientras yo os voy comentando Lo que voy descubriendo, ¿vale? Venga, este personaje Mira, nos dice aquí Que está especializado en ataques A un único objetivo Bueno, tiene algo de carácter defensivo Pero esto en realidad lo tienen todos Esto me ha llamado la atención Todos pueden ser bastante defensivos Y por supuesto Es de ataque a distancia principalmente Venga Bueno, el juego es súper anime O sea, muy, muy, muy Jarto en cuanto al tema de movimiento Y lo aparatosos que son Bueno, como podéis ver Lo que os decía, ¿vale? Se puede cambiar entre tío Y tía, ¿vale? Pero bueno, hasta donde yo sé No afectan en gran medida al juego Así que de momento voy a hacer Este personaje Voy a intentar que no tenga Unas piernas tan largas el tío Porque la leche Vale, pelo Pues voy a poner un pelo blanco Ya sabes que me gusta mucho Poner al personaje Es el pelo o blanco O azul Pero el azul este es como un azul muy oscuro Entonces A ver, espera Si le pongo esto aquí Nah Es blanco tío No me va a complicar Se puede cambiar también la piel El torso En cuanto a que sea Yo que sé Más definidos hombros Menos, ¿veis? La verdad es que el editor de personajes Es muy, muy parecido Al Blade and Soul Y no se parece solo en eso De hecho el juego es que es Muy, muy, muy parecido En muchos aspectos En cuanto al movimiento En el apartado gráfico en general Ya lo veréis ya Vamos a la cara chicos Y aquí también se puede andar Cambiando distintas cosas Distintos maquillajes también Y tiramos así Amiguetes Voy a llamarle pistolón Porque me apetece ¿Sabes? Vale, lo primero Así reseñable del juego Tío Es que te dejan elegir El tipo de manejo Es decir Como el típico Control clásico De un MMORPG Como podría ser Del World of Warcraft Para que nos entendamos Moviendo con W, A, S, D Y girando la cámara Con el ratón Manteniendo el click De hecho apretado También tenemos La típica opción Como si fuera el Diablo O el Lineage Lineage Para que os entendamos En el que vas clicando En el suelo Donde quieres que se desplace El personaje Y luego el que más me gusta a mi Que es el tipo Action Combat Como podría ser el Tera ¿Vale? Yo voy a elegir este Que además yo creo que pega Bastante con el pistolero Aquí te describen Los tipos De manejo Te dicen a que MMO Se parecen Y también te dicen La clase recomendable Para este manejo Nos dicen que para el clásico Valdría cualquiera Para el de click Sería recomendable El Mago Espadachín O el Spirit Shaper Y para el tema De acción Combat Lo mejor serían El Blademaster El Vanguard O el Gun Slinger Que es el que encaja Con el nuestro Y es el que vamos a elegir Y ya está Elegido Vale Están explicando Lo básico Como modernos Vale Bien Mi personaje Está bastante proporcionado Si queréis quitar El cursor O que aparezca El Eso es El punto del ratón No tiene más que pulsar La tecla alt ¿Vale? Vale Mi personaje Bien Bien Más o menos Proporcionadillo Es que El de antes Quedó Que vamos Bueno Lo típico Tenemos que ir a hablar Con esta gente No voy a hacer mucho hincapié En la historia Porque no quiero hacer spoilers Y lo que quiero es que veamos Como es el juego Chicos Así que venga Nos cuenta su vida Pin, 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 pin Completamos con espacio Con click O con la F Vas avanzando En lo que te va contando Y con espacio Acabas cerrando Si quieres ir A donde Se completa la misión Teniendo El puntero Clicas aquí Y va automáticamente Tiene autorruta Y eso está bastante bien Sobre todo al principio Fijaos Los gráficos Chicos Un estilo muy similar Al del Blade and Soul Como os comentaba Venga Hablamos con esta tía Y nos acaba de pedir Que entrenemos Con este Especie de Totem ¿Vale? Eso es Y con el click Empezamos a disparar ¡Pum! Luego con el flip derecho Hay una habilidad Con el 2 Tenemos otra Está bastante chulo Tío Venga vamos Que tengo ganas de Que veáis cositas Un poco más movidas Venga 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 Cuéntale tu vida Otro Te van dando misiones Vas haciendo un sitio A otro Vale Os voy a contar funciones De este juego Se puede volar ¿Vale? Al poco tiempo De empezar Te van a dar una misión En la que vas a poder probar Como es lo de volar Y se vuela No con monturas voladoras Sino con tus propias alas Fijaos eh Los gráficos Esta es la calidad gráfica Que tiene el juego No está nada mal Muy al estilo Como os digo Date and Soul Aunque la iluminación Yo creo que está más cercana A la del Riders of Icarus Fijaos por ejemplo Con el sol por ahí ¿Veis? Esos rayos que se ven ahí Entre las hojas Está bastante chulo Tío Y una vez que Completa esa misióncilla Con la que te dejan probar Lo de el vuelo Te quitan esa opción Pero al cabo de un rato Ya puedes volver a tenerlo Y ya vuelas tranquilamente ¿Vale? Se supone que a partir De nivel 29 Ya puedes explorar El mundo entero Porque es un mundo abierto Lo puedes explorar volando También hay monturas Normales y corrientes Terrestres Que puedes disfrutar de ellas A partir de nivel 15 Y por cierto Se sube nivel bastante rápido Al menos al principio chicos Venga Vamos a ir completando Estas cosas Y luego os sigo contando Más historias del juego Vale Y vamos en esta dirección ¿Veis las fechas? Nos dicen hacia dónde Tenemos que dirigirnos chicos Y por cierto ¿Veis cómo es raro Se mueve el personaje? Mira, fíjate ¿Eh? ¿Eh? Mira esas lechugas chaval Abusando el pobre huevecito Nos las vas a cargar a todas Venga Venga, 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 venga Lanzo una granada Perfecto Ahí está Y tiramos de habilidad Me gusta Me gusta el combate De este juego chicos Es bastante ágil Y me gusta de hecho Que lo hayan hecho Evidentemente flexible En el aspecto De que puedes elegir Eso es Fuera, fuera, fuera ¿Dónde vas? ¿Quién te has creído tú que eres? Fijaos Con esa especie Como de cuadrado Te dicen a quién vas a disparar Eso está bastante bien Y tú evidentemente Lo vas apuntando Con el Cursor Toma Con el aspa Que tenemos en medio De la pantalla El rey de Soficarus También hizo algo así En cuanto a lo de Dejarte elegir El estilo de manejo Que tenías Pero el rey de Soficarus No lo consiguieron tan bien Uno que lo tiene Bastante bien Yo diría que incluso Mejor que este Es el Guild Wars 2 Pero sí que es cierto Que el Guild Wars 2 No tiene ese estilo de manejo Tipo Lineage Que os puede gustar A más de uno Porque si haces zoom A alejar Bueno, pues ¿Ves? Podéis verlo Bastante semejante A Lineage Y a la vez Tienes todas las movidas Esquivamos Perfecto Venga, me voy a cargar este Y vamos a completar la misión Chicos Me estáis preguntando Vale, y este juego A ver, cuéntanos ¿Qué más cosas tiene? ¿Tiene mundo abierto? Ya os he dicho que sí ¿Tiene entonces PvP de mundo abierto? Dicen que sí Lo va a tener Que va a tener PvP de mundo abierto Que va a tener duelos Que va a tener arenas Y que va a tener batallas Y también asedios a fortalezas ¿Eh? O sea, todos los tipos de PvP Una de las cosas Que más me llama la atención De este juego Es que dicen Que va a tenerlo todo O sea No sé si sea verdad o no Pero bueno Si queréis ir probándolo Por cierto Otras cosas que tienen O no Como ya os digo Podéis conseguir El juego Yendo al enlace Que vais a tener En la descripción del vídeo Y ya me deis Que os parece Uy Que cosita Y si pudiera pegarte un tiro Venga Seguimos Seguimos Completamos Muy bien Venga va Sigue Sigue Que no nos cuentes tu vida Y tenemos que ir En esa dirección Ahora Está chulo esto Vale Que más os cuento En cuanto al PvP Ya os he dicho Pues ahora os voy a contar En cuanto a PvP Va a tener mazmorras Va a tener raid Y va a tener también Eventos de mundo abierto Con world bosses Es decir Jefes del mundo O sea que Como os digo Sigue con la idea De que lo va a tener todo Eso suena bien De momento El acabado A ver Se nota que es Una beta Pero Yo creo que promete Bastante chicos Bueno De hecho a ver Está ya mejor Que muchos juegos En su estado definitivo O sea que Vamos a seguir hablando Con este Madre mía El típico El típico entrenador chino ¿Sabes? Y tendríamos que ir Donde este Puesto de aquí Venga vamos a Eso es Completar aquí Vamos a Mira mira Hemos puesto ahí Una especie de Qué guapo tío Una especie de cometa Venga Vamos a completar Ahora hablando Con esta tía Que por cierto Se parece también Bastante al diseño De los personajes Del Blade and Soul Venga Nos dicen que sigamos La verdad es que No estoy haciendo Ningún caso a la historia Pero bueno Es que ya os digo Tampoco quiero haceros Spoiler Espera Espera Que os voy a enseñar También otro detallito Fíjate Os acordáis que en el Os acordáis que en el Blade and Soul Tenías para Viajar rápido ¿Verdad? Pues fíjate Con el Shift Eso es Saltamos Y tenemos doble salto Yuhuu Eh Jeje Mola tío Y eso Más adelante Me imagino que podremos También volar Planear Y esas cosas Mira mira Hay uno que tenía alas Ya Mira mira La gente Como vuela ya Chaval A ver Venga Completamos Esta especie De mapache feo Hay que llevar comida Tío Somos camareros Ahora A ver ¿Quién quiere Nuestra comida? Entiendo que estos Que se van a poner Hasta las cejas Mírales Ay Como comen Que bonito ¿Me puedo cargar Ese pájaro? Toma Hostia Pobre pajarito ¿No? Soy todo un killer Que por cierto Si alguno me vas a preguntar De momento No han confirmado Que el juego Vaya a estar en español Así que Yo no contaría Con ello ¿Vale? Ya sabéis que No son muy amigos En el mundillo De los MMORPGs De poner Los juegos en español Los traducen a alemán A francés Y todo que quieras Pero español Rara vez Tío Que por cierto Este juego Lo trae My.com Que son los mismos Que han traído El Skyforge Ven Mira, 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 mira Espacio Sí VW Uh Espacio Ese Para caer rápido Vale Juego Que acrobático ¿No? Me ha molado Lo de Sigue W Para pegar Como una especie De sprint En el aire Tío ¿Veis? Es que es como Muy anime Muy de combates De Dragon Ball Y cosas de esas Vamos a entregar Chicos ¿Quién es este Flipao? Eh, eh, eh Vale, tío Si no es el MMORPG Más anime Que he visto En mi vida No lo es ninguno Joder A ver ¿Quién es este? A ver Vamos a ver Con él Que parece Que está potando Parece que se marea Con el agua Fíjate Ya le hemos ayudado Un poquito Mira, mira Al lado con alas Bueno, bueno No te sirvas tanto Chiquilla Fíjate Cuando aprendes Una especie De habilidad nueva Te describen aquí Un poquito Los detalles Más importantes Te hacen recomendaciones De combos Qué interesante, tío Venga, va Cerramos Y nos equipamos Las nuevas pistolas Que nos han dado Uh, chaval Mola Y venga Vamos por aquí Qué guapo, chaval Ya tenemos que coger Ingredientes Yo creo que me lo van a dar A ver Voy a probar Toma Vale, vale Efectivamente Tenemos que cargarnos Estos bichos, tío Puf No nos dura Un cagarro Qué guapo, ¿no? Madre mía La verdad es que la salida Del personaje Está muy cheto, eh Impresionante Impresionante Venga Vamos a completar Chicos Mira Qué movimientos, chaval Vale Entregamos Vale Me acaban de dar Unas alas Ahora sí Para que las pruebe Son las alas Del tío este Del viejales Vale Dos veces Al W Ah, vale Volamos más rápido Mira Pues esto es Como se vuela En el Revelation Online No quería terminar Y no quería terminar el vídeo Sin enseñaros esto, chicos Y veis Cuando vas en plan Sprint Se consume La barrita azul De abajo Atrás Adelante Hacia los lados Y fijaos Dos veces Al W Y vamos En ese plan Uh, chaval Surcando los cielos Está guapísimo, tío Qué guapo, chaval Vale Para sacarlas Con este botón de aquí Y para guardarlas Lo mismo ¿Vale? En fin, chicos Pues esto es el Revelation Online Y como os decía Voy a hacer un directo Justo después de subir este vídeo Así que Si os ha gustado Ya sabéis Dónde me vais a encontrar En mi canal de Twitch Enlace para el canal de Twitch En la descripción de este vídeo ¿Vale? Así que nada Nos vemos Ambientes Juones